El pueblo y el gobierno de Coahuila ofrecieron un homenaje póstumo al expresidente de México, Miguel de la Madrid Hurtado, quien falleció. De la Madrid Hurtado gobernó el país de 1982 al 88, al homenaje existió, su hijo Federico. Los próximos días habremos iniciado un proceso para la reforma. Si así lo desean los coahuilenses, no es la Constitución. Como lo he dicho, es suma de nuestros anhelos, pero por lo tanto refleja los tiempos y los momentos que vamos viviendo los coahuilenses. Queremos también la legislación de la materia penal. No podemos cantar victoria ni podemos decir que se ha terminado. No dudo que de repente haya pido sus problemas, pero vamos por la celda correcta. Una sociedad más osfera, con menos autor, sin juego, sin detención, más trabajo. Y una autoridad que se imponga al crimen. Acosta, pero tenemos que imponernos al crimen. Aunque eso no sea un problema. Es la realidad. Porque es la realidad que somos. Y lo hago pensando. En mis hijos, en mis nietos, pero también como Adolfo Roscotínez y como Miguel de la Madrid. Que no nos amarguen, ni nuestros problemas, ni nuestros errores. No tenemos derecho a ser pesimistas, ni desconfiar de nosotros mismos. Tenemos conciencia y fuerza para elegir y construir. Hay que entregar a nuestros hijos un país más independiente, más soberano, más justo y más digno. A esta hermosa tarea, convoco a todos los mexicanos. Asistieron al homenaje póstumo los titulares de los poderes legislativo y judicial, funcionarios del Gabinete Legal y Ampliado. El país tuvo grandes transformaciones en materia jurídica, económica y social. Asentó el secretario de Gobierno, Miguel Ángel Riquelme. Rinde este homenaje póstumo a un hombre de Estado, que supo sacar adelante al país en medio de nuestras comunidades. Aquí también, el gobernador Rubén Moreira Valdés ha decidido de manera terminante, con los grandes retos de nuestro Estado, antes que nada, con cimientos sólidos, con una reforma jurídica integral, la Constitución, las leyes estatales, hasta las normas administrativas. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCG Info.